Desde el mismo momento en el que nos visitaron el presidente de la Frem y el consejero responsable de universidades, nos pusimos manos a la obra para buscar la mejor ubicación y que reuniera todas las condiciones para que Cartagena pudiera tener esa escuela de formación que lleva tantos años reclamando y exigiendo. Pues bien, desde entonces hasta el día de la fecha, hemos mantenido numerosas conversaciones entre el presidente, consejero y yo misma en el que estamos viendo la mejor ubicación. Tal es así que mañana ya tiene lugar una reunión de trabajo para ver uno de los ofrecimientos que le vamos a hacer para llevar a cabo ahí la escuela de formación. Sí, les hablo del polígono de los Camachos, una parcela que tiene metros más que suficientes y que es la que, a nuestro juicio, reúne todas las condiciones y requisitos que ellos mismos nos solicitaron. ¡Gracias!